Nancy Ugarte, facilitadora de la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo, expone la existencia del frente frío que asola al país. Bueno, las condiciones del tiempo en estos días son pues de que tenemos temperaturas algo cálidas y empieza a sentirse lo que son las temperaturas propias del verano. También estamos bajo la influencia de un frente frío que se está desplazando desde la zona de México hacia el sur de la región, es decir, pues hacia el norte de nuestro país y este pues está influyendo con lo que son temperaturas bajas en las horas de la madrugada y también con bastantes ráfagas de viento fuerte. Según los registros, pues en la zona de Rivas, como es habitual, es donde se están registrando ráfagas de más de 60 kilómetros por hora y también en la zona central de nuestro país, más o menos en la zona de Matagalpa, también se están registrando velocidades de viento de 45, 50 kilómetros por hora. Nancy también menciona que INETER dio a conocer la intensidad de los vientos para los próximos días. Según los pronósticos que ha emitido el INETER, pues durante el día de hoy y también el resto de la semana, estas velocidades de viento se van a mantener, no son sostenidas sino que son ráfagas que en algunos momentos pues se pueden percibir, también en la ciudad de Managua pues se están experimentando y esto pues tiene una afectación hacia lo que son, por ejemplo, algunos cultivos, algunas plantas, algunos árboles que se encuentran todavía en etapas de floración o en las cuales los frutos pues todavía son pequeños, pues porque son susceptibles a que estos pues se puedan caer. Entonces, es frecuente pues de que en los meses de enero y febrero se experimenten estos vientos, pero en este momento es a causa del efecto de este frente frío que va a estar influyendo durante todavía estos días. Para Noticias 12, Helmut Canales.